¡Suscríbete! A ver, estamos sintiendo la intensidad del ejercicio cuando bajamos, ¿verdad? Fácil, para aquellas personas que no pueden hacer ejercicio con peso, que hay muchas, por algún tipo de lesión, pueden hacer esta alternativa, ya de más que no necesitamos de nada, de nada absolutamente, solamente un pedazo de parque o un pedacito en tu casa y las ganas, por supuesto. Y la técnica que te enseñamos aquí. Cantidad de repeticiones, puedes hacer unos 20. Dos más, arriba. Siéntate y subes lento. Ajá, perfecto. Ese fue nuestro primer ejercicio. Ahora lo vamos a complementar. Pierna adelante, brazo opuesto a tu pareja y la pierna atrás. Langes hacia abajo. Bajamos y subimos. Excelente. La rodilla no pasa a la punta del pie. Y se va sintiendo, ¿verdad? Trabajamos acá los glúteos, el bíceps femoral, parte posterior de la pierna y también los cuadríceps. Eso. Ahí. Muy bien. Mantenemos, respira. Lento y pausado el movimiento porque no lo estamos haciendo con peso. Tampoco correr, correr. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Arriba. Perfecto. Y ahora para el otro lado igualito. La mano contraria, pierna adelante y la otra atrás. Creamos tensión. Y abajo. Eso. Rico, ¿verdad? Y además que lo puedes hacer con tu esposo, con tu esposa, con el enamorado, entre amigos. Y se hace como un reto decir, a ver, si tú paras, ¿quién para primero, no? A ver quién gana. Eso. Mantenemos. Mantenemos. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? EN LA CASA, LO IMPORTANTE ES GIRAR SIEMPRE CON EL TRONCO, PERFECTO, PONIENDO LA INTENSIDAD DE Giro A AMBOS LADOS, TRABAJANDO LA PARTE DE LA CINTURA, EJERCICIOS MUY FÁCILES QUE PODES VENIR A CÁCAR, EN EL PARQUE, EN LA PLAYA, HAY MILES DE LUGARES, CUANDO UNO QUIER UNA MÁS, AHÍ, NO, Y AHORA NOS VAMOS PARA EL OTRO LADO, AHÍ, ESO, PERFECTO, IGUALMENTE RESPIRANDO, INHALANDO Y EXHALANDO, LINDO, VERDAD, Y SE SIENTE A, CUATRO, TRES, DOS, Y LA ÚLTIMA, PERFECTO, Y PARA COMPLEMENTAR NUESTRO TERCER LO QUE VAMOS A ESTIRAR UN POQUITO, ASÍ QUE, SIGUIENDO LA MISMA TÉCNICA DE TRABAJO EN PAREJAS, SEPARAMOS LAS PIERNAS Y LAS MANOS Y ABAJO, ESTIRAMOS LA ESPALDA, Y SIGUIENDO LA TECNICA DE TRABAJO Y LAS MANOS Y ABAJOS, ESTIRAMOS LAS